Música Se viene, se viene una nueva edición de los premios Oscar Los premios más importantes que entrega anualmente el cine de Hollywood Va a ser este domingo edición número 96 Con un montón de cosas que se anuncian para cambiar Lo que en realidad nunca cambia Pero bueno, vamos a hacer un recorrido por los principales rubros Que se van a estar entregando Son 23 categorías las que van a ser premiadas Más de 10.000 miembros votantes son los que han decidido Ya todas las votaciones están cerradas Quienes serán los ganadores de los premios Seguramente Oppenheimer La película de estos últimos 12 meses Será una de las grandes o la gran ganadora de la noche Los invito a recorrer entonces imágenes de las películas nominadas Hablábamos de Oppenheimer 13 nominaciones llega Y además se ha ganado el premio a Mejor Película en los BAFTA En los premios del Sindicato de Actores En los Golden Globe Medio como que no hay muchas dudas de que Oppenheimer Se quedará con el premio a Mejor Película No creo que Pobres Criaturas pueda pelear con ella Muy probablemente se quede con el premio a Mejor Director Para Christopher Nolan Y en el rubro Mejor Actor pelea a su protagonista Cillian Murphy El que interpretó precisamente a Robert Oppenheimer Con Ryan Gosling por Barbie Y si hablamos de Barbie, qué gran pregunta ¿Cómo puede ser que no se haya nominado a la directora Ni a su protagonista, Margot Robbie? Estamos viendo imágenes de Pobres Criaturas Que se quedó con 11 nominaciones Y que muy probablemente se quede con el rubro Mejor Actriz Para Emma Stone Que va a estar peleando contra esa chica que vimos recién en pantalla Lily Gladstone La protagonista de Los Asesinos de la Luna Película que quedó con 10 nominaciones Pero no creo que compita en ningún otro rubro Más que el que puede ser de Mejor Actriz Hablamos de Barbie Como les dije recién Lo único que puede llegar a aspirar Es que pelee Ryan Gosling A Mejor Actor Lo dudo, pero bueno, puede llegar a ser También hablamos de Los que se quedan Película que se estrenó hace muy poquito en Argentina Protagonizada por Paul Giamatti Bueno, Paul Giamatti es uno de los actores Que en las últimas semanas Está hablando de, bueno, que podría estar peleándole a Cillian Murphy Y los dos estarían peleando por ganar su primer Oscar Vemos imágenes de La Sociedad de la Nieve Esa muy buena película de Juan Antonio Bayona Que hasta acá se ha llevado la mayoría de los premios A cine internacional que representa Italia Tiene una dura pelea con Yo Capitán Película de Mateo Garrone Que representa Italia Días Perfectos Gran película de Vin Vendors Que estará compitiendo por Japón Y la zona de interés Que compite por Inglaterra Esos son las nominaciones y los premios principales Veremos qué pasa Mejor actor de reparto me quedó Bueno, Robert Downey Jr. es el que ha venido hasta acá Ganando la mayor cantidad de premios En esta temporada de premiaciones Por Oppenheimer también